Vamos con noticias, oiga, atención que esto es grave, por favor, y esto venía de lo que nosotros siempre hemos hablado, de la filantropía, no seas encamador, dice, puchi cañaño, aquí soy encamadoresísimo, y peor con la gente que es tacaña y no apoya. Oiga, mis queridos amigos, atención con esto, lamentablemente quisieron envenenar a muchos miembros de las Fuerzas Armadas, ¿de dónde vino este intento de asesinato? Porque es un asesinato múltiple, no se sabe bien el dato de dónde, aunque tengo el reporte acá, ya lo voy a leer, pero fue a través de las donaciones, y por eso creo que ya no deberían aceptar donaciones. A lo menos si no saben de dónde viene. En estas donaciones que está haciendo la gente a las Fuerzas Armadas para el rancho, los miembros de las Fuerzas Armadas están agradecidos, por eso siempre es bueno lo que le enseñan a uno en la casa, no agarre lo que le ofrecen en la calle. Yo fui a parar a la clínica, cuando era pelado y estudiaba teatro, porque me comí una longaniza del mercado. Oye, esa longaniza estaba pasada, hermano. Me intoxiqué, fui a parar a la clínica. Por eso es, hay que tomar cuidado de dónde come usted. Obviamente no quiero que esto se sienta como si en el mercado, estoy hablando de hace 15 años atrás o 20 años atrás, y acá, sinceramente, no era un mercado. No era un mercado así como que, qué bestias de mercado. Como por ejemplo, yo en la sierra he ido a mercados y son una belleza, ¿no? En Riobamba, es más, si tú te sientes deprimido y quieres que te haces la moral, vaya y métase al mercado en Riobamba. Por lo más santo, así seas feo, te dicen, venga mi bonito, mi chiquito, venga, cómase un poquito de hornadito, venga mi guapo, mi lindo, hermoso. Te levanta el ánimo. Si eres feo y estás pasando por depresión, métete al mercado un ratito, solo pásate nomás por ahí. Y en el mercado de Riobamba, mi guapo, mi lindo, mi bello, mi hermoso, venga, qué rico, venga, cómase, cómase este pedacito. Cosas aquí no, sale lleno y con el autoestima le va. Quisieron envenenar, mis queridos amigos, si esto es grave. Con estas donaciones. Póngame, por favor, si tenemos el comunicado. Y si, no sé si aquí, en este comunicado, se puede ver el lugar. A ver, hágalo. Ah, en Guayaquil. Guayaquil. Ah, no, 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 número, ta, 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 ta. Lugar de destinatario. Guayaquil, Manaví, Guayaquil. Bueno. Por disposición del señor admirante, jefe del comando. Hágalo más chiquito para leer todo, por favor. Para poder, para estar cambiando ahí. Del comando conjunto de las Fuerzas Armadas y por indicios de inteligencia militar, en el cual se da por conocer sobre un presunto intento de envenenamiento masivo para el personal militar y policial a través de las donaciones que realizan personas civiles. Agradeceré a usted, señor comandante, disponer, se extremen las medidas de seguridad y adicional recomendar al personal bajo su mando, mismo que se encuentra realizando operaciones militares, tenga la debida precaución al momento de recibir alimentos preparados. De no ser el caso de recibir algún tipo de alimento, que es preferencia se reciba conservas en latas a fin de precautelar la integridad de nuestro personal militar. Oiga, qué bestia, ¿no? Porque hay gente de buen corazón que sí está haciendo, o sea, sí está haciéndolo de buen corazón. Que hijos de su madre, hijos de la marimba timba, hijos del patacón, de la bilirrubina, querer matar a nuestros uniformados a través de las donaciones. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que es ahí en donde yo digo el problema de la delincuencia y la batalla que se libra no está en esos bobos que están capturando, porque me niego a creer que son ellos los que dirigen las estructuras criminales. Este intento de asesinato múltiple, eso viene de una mente siniestra, de una mente macabra, y seguramente de los GDO, y por eso son grupos de delincuencia organizada. Por eso yo no me como el cuento de que ya en una semana el presidente logró derribar a todos los terroristas. Yo no me como ese cuento, porque yo sé, creo, entiendo que no es tan sencillo. En cuatro días, Colombia ha peleado 50 años. Y vea esto, afortunadamente no pasó nada. No pasó nada. Entonces, ¿qué? La gente de buen corazón, lamentablemente, si está haciendo comida preparada, no se lo van a recibir. Entonces, ¿cuál es la recomendación de los militares ahora? Si van a recibir algo, que sea simplemente con el tema de conservas. Entonces, me imagino yo en latas, no sé, frutas, no sé qué más puede venir en lata. O de pronto, ah, atunes, galletas. Oiga, pero ni aún así. Porque, hermano, con una jeringuilla te meten en alguna vaina y te matan. Entonces, yo ni aún así, la verdad que sinceramente ni aún así. Entonces, sí lamentamos esto y llamamos obviamente a las autoridades a tomar precaución. Por supuesto, a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas a cuidar su integridad. No es justo, ¿ok? No es justo que ustedes estén dando la vida, que estén peleando, que estén al frente. Y que encima venga gente, gente malévola. La verdad que eso es gente malévola, gente dañada. O sea, lo único que se me puede ocurrir a mí es que esto es parte del terrorismo, pues. Esto es mentes criminales más allá de la bala, el grito, el tamurulay, tamurulay, 100% los tigueros. No, yo creo que eso está más allá de eso. Por eso digo que hay que tener más coherencia. Fuerza para nuestros militares. Por favor, las autoridades, tomar cartas en el asunto. Por eso, tener más cuidado y a cuidarse por sobre todo. Ah, no hay que confiarse con la jama. Edi Sedeño, saludos, bemol. Claro, claro. Mi querido amigo, dice, déjenme ver el programa, no se peleen. No lea. Vea el programa y usted no lea. Saludos en Oslo. Juan Aria, ¿cómo están? Nivel video legendario, Miguel Sedeño. ¿Existen militares? No, porque se logró detectar. Les cuento que esto acá, nosotros recién, todavía ni sale en otro lado. Entonces ya de pronto veremos más detalles sobre esta situación en otros momentos de la comunicación. De la comunicación. De la comunicación. De la comunicación.